Las chicas, las chicas, son tres diablillos con polleras que acunan sólo una ambición quieren llegar a ser estrellas porque es el arte su ilusión Los empresarios no se fijan en el encanto de mi voz Quizás la fama con el tiempo llegue en los brazos del amor Mientras espero un empresario que al fin me quiera contratar a esta querida y buena amiga que ahora les voy a presentar Soy una humilde bailarina, la danza es mi felicidad Comenzan todos los que saben que pronto voy a participar Con esa chica que aquí está ¿Cómo verán? Ya somos tres Tres inspiranzas para el arte ¡Ay! Que van a dar muchos que hacer Yo soy muy poco conocida Tengo deseos de triunfar Vivo buscando un empresario Que a mí me quiera contratar ¿Dónde se encuentra el empresario? A quien podamos conquistar Y que nos sirve ese contrato Que al fin nos pueda consagrar Pronto seremos muy famosas Si nos dan la oportunidad Y suplicando de rodillas Los empresarios llegarán Bueno, es el apellido de una actriz Que en esta secuencia la vemos cantando ¿Qué es lo que pasa? Cinco Cuatro Dos, tres Dos, tres Qué desdichada soy Siempre me toca a mí Y ahora que me tocó Lo tengo que cumplir Esto que te pasó Fue por querer mentir Te vas a levantar Vas a tener que ir Vas a escapar Yo me voy a dormir Yo me voy a esperar Que triuncemos por ti Antes de irme a acostar Solo les voy a pedir Un favorcito especial Que duerman Un rato Por mí A las cinco A las cuatro Sin ponerlo bien de tu lado Cosa de que yo no lo oiga Cuatro y media A las cuatro La sentencia está dada Está bien Voy a tener que dormir apurada Ojalá le hubiera tocado alguna de ustedes Hablamos primero Es joven Alto Apuesto Publicista Se llama Carlos Clavel Y me va a llamar por teléfono Ay, pero el mío es más apuesto que el tuyo Se llama Roberto Que acaba de heredar una agencia de artistas Y me va a llamar por teléfono Bueno, ya Eso de que es más apuesto No sé Yo al que yo no lo conozco Pero siempre he tenido más suerte que vos Más suerte que yo El más apuesto es el mío Supongo No lo pude mirar bien